Hola, en esta presentación hablaré sobre el control cinemático de robots manipuladores. Los objetivos de la presentación son por un lado introducir el control cinemático de robots manipuladores mediante el uso de su matriz jacobiana. Para ello veremos a partir de expresiones que derivaremos dos estructuras de control, la primera usa la inversa de la matriz jacobiana o en caso de no querer controlar en todas las variables de control se usará la pseudo inversa, especialmente útil para robots redundantes. Además introduciremos la matemática para la implementación de un sencillo control proporcional sobre el error del efecto final, con prealimentación de la velocidad de referencia. Para finalizar realizaremos una comparativa entre los diferentes controladores cinemáticos sometidos a diferentes tareas. El objetivo del control cinemático es definir una ley de control en realimentación de estado, siendo las posiciones de las articulaciones el estado del robot. Esta ley proporcionará una expresión de velocidades que deben detener las articulaciones para que el efecto final siga una trayectoria definida en el espacio de trabajo del robot, es decir, una trayectoria definida para las tres coordenadas de posición cartesianas, p, y las tres orientaciones definidas por ángulos de Euler fill, en este caso. El control cinemático usará la cinemática directa del robot para calcular la posición del efecto final, pero también usará la Jacobiana del robot, más concretamente en esta presentación la Jacobiana analítica, ya que para calcular la posición final, para calcular los ángulos de Euler necesitaremos el uso de la Jacobiana analítica. Si definimos la señal de error como la diferencia entre la trayectoria de referencia y la posición actual del efecto final, podremos deducir una dinámica de error a partir de su derivada. Evidentemente, la derivada del error es la diferencia entre la velocidad de la trayectoria y la velocidad del efecto final, que, gracias a la cinemática diferencial, podremos expresar como una función que depende de q y de la derivada de q, y que se convertirá en realidad en la ley de control para calcular que el error tiende a cero. Se trata de, o el objetivo es diseñar una matriz de alimentación del error que garantice que el error tiende a cero, desprendiciando, en este caso, las no linealidades del error. Por tanto, una ley de control puede obtenerse a partir de la ecuación dinámica del error, reemplazando las expresiones correspondientes del error y su derivada, obteniendo una ley de control proporcional con prealimentación de la velocidad de referencia. Se trata de una ley de control en bucle cerrado. El principal requisito para poder aplicar esta expresión es que la Jacobiana del robot sea invertible, y por tanto, no esté en una configuración singular. La estructura de este controlador con la inversa de la Jacobiana es tal y como se muestra en la figura. Como se puede apreciar, se requiere no sólo de la trayectoria, sino también de su derivada, que por lo general no será difícil obtener a partir de lo que ya vimos que era en el generador de trayectorias, que permitía generar trayectorias de posición, pero también de velocidad. Al tratarse de un control cinemático, la acción de control es la velocidad de las articulaciones, y ésta se asume que se aplica a la perfección sobre el robot. En un robot real, estos serían comandos de velocidad que enviaríamos al controlador del robot, y éste se encargará, mediante el control de bajo nivel, de que la articulación siga la referencia de velocidad que hemos indicado. La dinámica de este controlador debe ser lo suficientemente rápida para asegurarse que no entre en conflicto con la dinámica impuesta por el controlador cinemático, ya que para el controlador cinemático el robot se comporta como un puro integrador. En este ejemplo, vemos la trayectoria del efector final de un brazo robótico que se mueve primero en línea recta a una esquina del cuadrado, y luego realiza una trayectoria con forma de cuadrado de 100 milímetros de lado. Las trayectorias han sido generadas usando expresiones cúbicas en el espacio cartesiano, de forma que cada cinco segundos debe alcanzar una esquina diferente del cuadrado. Como se puede apreciar, la trayectoria descrita por el robot dibujada en negro en la figura de la izquierda, se ajusta perfectamente al cuadrado que hemos definido, en parte porque el error de inicio con respecto a la trayectoria es cero, y también porque los errores como consecuencia de las no linealidades del robot son perfectamente asumidos por el controlador cinemático. En este caso, se está realizando no sólo un control de posición del efector final, sino que también se ejerce un control sobre la orientación, tal y como se aprecia en la figura de la izquierda y en la de en medio. La orientación del efector final se mantiene constante a cero en todo momento, porque esto es lo que se especifica en la propia trayectoria. En ocasiones la matriz jacobiana no es una matriz cuadrada porque el robot dispone de más grados de libertad que la tarea a ejecutar, o sencillamente la matriz jacobiana no es invertible, por encontrarse en una situación singular. En ese caso se puede usar la cero inversa en vez de la inversa de la matriz jacobiana, que podría proporcionar una solución correcta impidiendo al menos los problemas numéricos que presenta la inversa de la jacobiana. Esto permite, por ejemplo, realizar un control sobre menos variables, si eliminamos ciertas filas de la matriz jacobiana, de los vectores de referencia, del modelo cinemático, etc. En definitiva, esto es lo que condiciona la tarea que debe realizar el robot. De hecho, la sede inversa proporcionará la solución de mínimos cuadrados con menor norma de q punto, es decir, la derivada de q. Pero pueden existir otras soluciones que cumplan con la tarea principal y que al mismo tiempo traten de evitar los límites de las propias articulaciones o evitar determinada región en el espacio de configuraciones, para evitar una colisión, por ejemplo. Esto lo veremos después en otra presentación. En cualquier caso, veamos dos ejemplos concretos. Si, por ejemplo, nuestra tarea consiste en posicionar el vector final, pero no nos importa la orientación, utilizaremos las tres primeras filas de la matriz jacobiana, así como las tres primeras filas del vector x, x red, x red punto, etc. Si, por el contrario, queremos que la herramienta esté perpendicular a un plano horizontal, pero no nos importa la orientación en zeta de la herramienta, de su eje final, como pudiera ser, por ejemplo, en el caso de una operación de tal ladrado, entonces usaremos las primeras cinco filas de las matrices o vectores correspondientes, dejando la orientación gamma, que es la orientación de este eje zeta, totalmente libre. Es decir, que no nos importa su orientación. La estructura del control p con la pseudo inversa de la jacobiana es idéntica al caso anterior. En ese sentido, nada cambia, con la salvedad de que ahora usaremos aquellas variables del espacio de trabajo que consideremos que forman parte de nuestra tarea, como por ejemplo las variables de posición u orientación, tal y como hemos mencionado anteriormente. De hecho, aquí vemos un ejemplo para el caso en el que realizamos un control de posición y orientación, pero la gama es libre. Podéis observar que la solución del control cinemático es prácticamente idéntica que el caso anterior, en el que utilizábamos la inversa de la jacobiana, pero con una diferencia conceptualmente importante. Si observáis la orientación gamma del efector final dibujada en la parte inferior de la figura del centro, en color naranja, podéis observar que tiene una desviación con respecto al valor cero que teníamos anteriormente. Esto no significa que este controlador tenga un mayor error, simplemente quiere decir que dicha orientación no forma parte del error que tenemos que corregir, no forma parte de nuestra tarea en definitiva. Aquí vemos el caso en el que sólo realizamos un control de posición, siendo la orientación del efector final totalmente libre. Como se puede apreciar, ahora la orientación de la herramienta es diferente al caso anterior, aún pasando ambas simulaciones, en este caso exactamente por la misma trayectoria de referencia en cuanto a su posición se refiere. Esta tarea podría representar, por ejemplo, una operación de pulido con una herramienta de forma esférica en la que, por ejemplo, pues dispone de una especie de espuma redondeada o algo parecido. En esta tarea no es relevante tener una orientación exacta siempre y cuando tienda a una cierta confusión de referencia. Podemos aprovechar esta relajación para conseguir que las articulaciones tomen otros valores para evitar, por ejemplo, singularidades u otros aspectos que creamos convenientes. Al respecto de cómo aprovechar estos grados de libertad de más que tiene el robot con respecto a la tarea hablaremos en la siguiente presentación. Bien, en esta presentación he presentado un conjunto de controladores cinemáticos para robots manipuladores. Muchas gracias.